vuelo de aquellas aeronaves que necesariamente y obligatoriamente tienen que contar con su plan de vuelo autorizado por la DGAC y NABOL. También se ha tratado el tema del decisa aviación de tal manera que toda aeronave que pretenda emprender vuelo y llevar adelante el carguillo de combustible necesariamente debe obtener a través de la autorización del decisa aviación. Por otro lado también se ha visto el registro y aprobación de las pistas y aeródromos privados en el país. Al momento se ha dado cuenta de que tenemos aproximadamente 230 pistas autorizadas por la DGAC de las cuales pueden despegar cualquier aeronave. Aquellas pistas que no estén registradas y que no cuenten con la autorización correspondiente no pueden ser utilizadas tanto para el despegue como para el aterrizaje. Por otro lado también se han establecido los planes de vuelo. Reitero que necesariamente deben contar con la autorización de la DGAC, NABOL y las demás instituciones. Continuamos nosotros con esta reunión interinstitucional que ha tenido grandes resultados para el país en la lucha contra el narcotráfico. Es importante que el pueblo boliviano conozca. A partir de este convenio en 2021 por ejemplo secuestramos 18 aeronaves. En la gestión 2022 95 aeronaves, 2023 51. En total se han secuestrado aeronaves de ala fija 164. Helicópteros, seis helicópteros. Se ha realizado la intervención de destrucción en 2021 de 49 pistas. 2022 67 pistas clandestinas. 2023 122. Total 238 pistas clandestinas que han sido destruidos en nuestro país y de esa forma para neutralizar el puente aéreo. De Calcar, nuestro gobierno nacional está realizando todos los esfuerzos para neutralizar el puente aéreo de manera conjunta entre todas las instituciones involucradas en el control del tráfico aéreo.